¿Quién será la primera en enamorar a FURIA? El día de hoy competiremos por su amor y utilizaremos varias técnicas de enamoramiento para flechar su corazón. ¿Quién será la ganadora? ¿Vale o Tata? Quédate hasta el final para saber quién será la primera en enamorar a FURIA. Soy una chica con demasiada experiencia. A lo largo de todo este tiempo he sabido conocer muy bien a FURIA y además ustedes muy bien saben que una vez FURIA estuvo enamorada de mí. Uy, sí, claro. Así que si se puede enamorar una vez, se puede enamorar dos y tres veces. ¿Para qué o qué? Porque donde hubo fuego, cenizas quedan y yo tengo todo para conquistarlo. Rayos, esa no la vivenil. ¿Enamorar a una emoción? Mira, Tata, ¿qué le pasa? Este reto está muy extraño. Nada tiene sentido. Pero a mí nada me queda grande. Yo voy a ganar este reto porque yo soy una maestra del enamoramiento, de la enamoración. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. De todo esto del amor, así que pues vamos a ver. Ustedes saben quién me va bien. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué si creo en el amor? Claro que no. Me ha fallado tantas veces que... Yo no creo en nada. Pobre cosita fea. Aparte que no creo en las mujeres, todas mientes. Eso es verdad. Eso es verdad. No puedo, no sé qué. ¿Estás grabando? No grabes esto, corta. ¡Que no sigas grabando! Bienvenidos a... Conquistando a Furia. Ya pudimos escuchar a nuestras participantes. Y lo único que quiero decir es... Muy buena suerte a ustedes. Ya que tenemos a nuestra primera participante y se tiene bastante fe, vamos a ver cómo va en esta ronda de un minuto. Buena suerte, Tetris. Ay, te han dicho que estás muy guapo. A ver, Furia, es la emoción más guapa que hay. Rosy, me agrada este chico. Eh, tienes toda la razón, Furia. ¿Qué te parece si te hago un lindo masaje? No, pero ¿un masaje por qué? Parse, se va a enojar. Mira, Furia. ¿Qué tal si te desestresa un poquito? Ya que eso estaba muy alterado. Pero oye, no me toques, no me toques, no te pases de confianzuda. No quiero más problemas con Parse. No estaré en ningún problema, ¿sabes por qué? Uy, ¿sabes qué? Sí me hace enojar. ¿Qué? Las personas infiernes. ¡Uy, Furia! Eso es una emoción que claramente deja en alto a los hombres. Tenemos que terminar este reality show y las expectativas están bajando ya que Tatis no ha conseguido nada. El tiempo transcurre, el tiempo pasa y Tatis no ha conseguido absolutamente nada. Pero yo no estoy siendo infiernes, solamente estoy siendo un poco cariñosa contigo. Ven, te miras. No seas cariñosa conmigo, te estoy diciendo. ¡Uy, así me gustan los hombres! ¡Estás loca! No, estoy caliente. Más enojones que sean bien difíciles. Vengaseme para acá, venga. Pero... ¡No me toques! Ese joven me llena de esperanza. ¿Por qué ustedes hablan con tantas mamadas? ¿Qué? Oprime este botón. A ver... Furia, estás bien lindo. ¡Vaya guayla! ¡Miren esa jugadota que se acaba de pegar Tatis! ¡Ni siquiera el Real Madrid tiene esas jugadas tan increíbles! ¡Qué factor tan sorpresa Tatis se acaba de sacar debajo de su vaca! ¡La ha sacado del estadio! ¡Vamos a ver cómo reacciona Furia ante esto! ¡Muy buena jugada Tatis! ¡Ya sé que estoy bien lindo! ¡Pero no quiero que me lo digas tú! ¿Qué te pasa? ¡Ya no quiero más problemas con Parse! ¡Estuve demasiado cerca! ¡No lo creo! ¡Furia no es una presa tan fácil de robar! ¡Y es un hueso que no se deja! ¡Deja de atacarme! ¡Por el momento! Tatis, no sentimos mucho. Pero es hora de ver a la siguiente participante. ¡La palechaches! Únete ahora mismo al canal de Parse Vico en Whatsapp. Hazte parte de la familia y obtendrás acceso a contenido exclusivo. Adelantos de próximos videos. Y además, podrás recibir mensajes exclusivos de Parse. ¿Qué esperas? Haz clic en el enlace de la descripción. Hola guapo. ¿Por qué tan enojona? ¡Enojona tú! ¡Qué emoción tan hermosa! ¡Wow! ¡La participante número 2 se lo toma en serio! ¡Se ha bronceado! ¡No se bronceó Ronald! ¡Se maquilló de color rojo como Furia! ¡Parece un tomate! ¡No! ¿Sabes qué parece? ¿Qué? ¡La salchicha de un perro caliente! ¡Espera un momento! ¿La salchicha de un perro que se puso caliente? ¡Ha empezado con el pie derecho! ¡Las expectativas están poniendo! ¡No solo las expectativas! ¡También las apuestas! ¡En 10 años o en dinero! ¡Pero dejen sus apuestas aquí abajo! Guapo, mira lo que traje para ti. Una hermosa flor. Nunca nadie me había dado flores. ¡Malévolo cucarachón se nos puso sentimental! Por eso, porque yo te quiero mucho. Me gustan enojones. Pero si es verdad lo que me estás diciendo es que me dan mentir. ¡Muy, mi flor! No seas que no tengo dedos, mira. A nadie le importa. Yo soy tan sincera. Yo te quiero con el corazón. No sé si creerte. Parece falso. ¿Por qué me han mentido tanto? Pero... ¿Será que sí te doy una oportunidad para estar con el gran furio? ¡No! 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 Pues claro. Mírame, mírame. ¡Mírame aquí, gran hijo de p***! Lo que fue capaz de hacer por ti. ¿Qué es eso? Me traje una flor. No te dices que está loca, Dios mío. ¡Corre, p***! ¡Corre! ¡Vamos! ¿Te vas a escapar tan fácil de mí? Dame un besito. ¡No! ¿Estaba tan cerca? Casi le da un beso, pero a Furia le ha ido tan mal en el amor que tiene su corazoncito roto. ¡Me han sacado el corazón tantas veces que le huye al amor! ¡Miren eso cómo corre! No es que huya del amor, es que es muy inteligente y sabe que se siente ese dolor. ¡Vamos un poco lento! Es que ya como así que besos. ¡Vamos un poco lento! ¡No se le llega a nadie! ¡No se le llega a nadie! ¡No! ¡No se cuelga! ¡Si me caigo, que sean tus brazos! Es un poeta. ¡Es un poeta! ¡Oh, Dios! ¡Cayó en las manos de la salchicha humana! ¡Ella está tomando la ventaja! ¡Tatis! ¡Debes ponerte las pilas! ¡Ser más inteligente y más veloz! ¡Porque te están agarrando confianza! ¡Eh, qué ventaja! ¡Qué petejo a nuestro avión es toda! ¡Qué petejo a nuestro avión! ¡Qué petejo a nuestro avión! ¡Qué petejo a nuestro avión! ¡No me golpearé a nuestro avión! ¡Vamos con el avión! ¡Tengo inseguridad de que me golpees! ¡Vamos con la segunda ronda! ¡Demonios! ¿Por qué no puedo coger este maldito vaso, maldita sea? ¡Míralo! ¡Están tierno! ¡Y pancito! Tú no te preocupes, todo en la vida tiene solución Hasta el amor entre tú y yo ¡Pero que entre tú y yo no hay nada, maldita sea! ¡Claro que si tú demuestra quién manda! ¡Mira mi furio rojo! ¡Y aparte esa máscara, qué! No es la máscara, es mi rostro, la he cambiado para ti Uy, sí, ya está muy creíble ¿Sabes qué? Voy a ser una mujer directa ¡Oye, pero no me toques, no seas abusiva! ¿Qué te pasa? Yo no quiero estar contigo Pero yo sí quiero estar contigo Dame una oportunidad para demostrarte todo mi amor Y repararte ese corazoncito que tengo tan lastimado ¿Es en serio que estás haciendo esa mamá? ¿Sí, mamada? Sí, claro que sí Para que te des cuenta que necesitas Una pequeña mujer furia en tu vida Y lo puedo hacer de nuevo ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¡Qué juero! Al parecer tan desintento de arremelar a la furia Pero no funciona ¿Qué es esto? ¿Otra vez? ¿Es en serio lo que está pasando? Esto me está dando vergüenza ajena, maldita sea Yo no quiero una mujer así Pero yo sí quiero un hombre así Como tú sabes que, furia No lo pensemos más Yo soy el amor de tu vida Yo te voy a conquistar Y ahora ¡BESA MÁ! Hay destinos peores que la muerte ¿Qué le pasa a esta mujer? ¡No seas infiel! ¡Claro que no! ¡Eso no va a pasar aquí nunca! ¡No queremos que deshacen ahora! ¡Suéltame, suéltame! ¡Yo no quiero estar contigo! ¡Para que sí! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, Tati! ¿Qué hiciste? ¡Por Dios, le arrancó el brazo! ¡Es una criminal! ¡Es una criminal! ¡Es una criminal! ¡Es un concurso del concurso! ¡Oh, Dios mío! ¡Noticia de última hora! ¡La criminal que está viendo aquí en pantalla está siendo buscada por intento de homicidio! Si tiene alguna referencia sobre ella ¡Llame ya! ¡No olvide denunciar! ¡Aquí está el número, empecil! ¡Aquí está el número! ¡No lo tapes! ¡Si logra ver a esta persona o tiene algún tipo de información ¡No dude en llamarnos! ¡No dude en llamarnos! ¿Qué quieres que haga, empecil? ¡Yo soy el portero aquí! ¡Vengo! ¡Soy el reportero aquí! ¡Deja de darme órdenes! ¡Ya saben! ¡Ya ven a este número que están viendo en pantalla! ¡Si han visto a este frentón! ¡Llame a control animal! ¡Es un chimpancé que se ha descontrolado y se ha escapado del zoológico de Missisipi! ¡Oh, my God! ¡Ese es el tanto amor que me tienes a mí! ¡Me quitaste un brazo, pinche madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Solvaje! ¡Uy, mi brazo! ¡Se va tranquilo! ¡No entiendo a Satan! ¡Dice que me ama y me quita el brazo! ¡Ella no te ama! ¡Ya te arrancó el brazo! ¡Eso no es amor! ¡Y me quiero arrancar ahora el corazón! ¡No, mira! ¡Acuérdate que yo soy enfermera y puedo curar hasta tu corazoncito! ¡De verdad! ¡Me pusiste a arder! ¡Sí, porque me han hecho demasiado daño! ¡No, yo no te voy a hacer daño! ¡Yo te juré! ¡Y te tengo una sorpresa! ¡Está bien! ¡Yo que la amo! ¡Un osito de pre... ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Qué dios de eso! ¡Eso es amor! ¡Le curó su brazo y le dio un bello detalle! ¡Lo cuida y también lo mima! ¡Esto sí que pinta bien para las chanchas! ¡Si eres buena enfermera porque no me pusiste anestesia ni nada! ¡Uf! ¿Pero quedaste curado? ¡Pero por tu osito! ¡No! ¡Demonio! ¡Lo dejaste excelente! ¡Gracias! ¡Sí, es que yo quiero cuidarte por siempre! ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! ¿Por siempre? ¡Por siempre! ¿Será que otra vez abro mi corazón para ti? Podría ser el fin del hombre araña. Sí, por favor. Yo te quiero mucho y yo creo que ya me merezco mi beso. Está bien. Te voy a dar un beso. ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Me va a dar un beso! ¡Esperen! ¡Noticia de última hora! ¡Podemos tener una posible ganadora! ¡Tenemos que ir a tener esto más de cerca! Recuerden, 50% de descuento en nuestra tienda animalista atendida por el frentón nada más y nada menos que el criminal, el gorila que están viendo en pantalla. Y... 19 nos estamos perdiendo el beso. ¡Uy! ¡No, espera! ¡Falta algo! ¿Te estás quedando calma? ¿Te falta pelo de loco? ¡Y qué es el pebé que se van a besar! ¡Compra minoxidil ultra fuerte para no quedar como el pelón de pase! ¡Miren esas entradotas! ¡Adiós, gente! ¡19 se están besando! ¡Ay, lo veas! ¡Déjame, quiero ver! ¡Damas y caballeros! ¡Tenemos una ganadora de este concurso! ¡Bravo! ¡Bravo! Ah, ¿qué están festejando? ¿Cómo que concurso? Eh... ¡Explícame esto! ¿Cómo así que un concurso otra vez está jugando conmigo? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Está jugando contigo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, un experimento social! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El corazón a furia! ¡Otra vez me lo hicieron! ¡No, no, no! ¡Espera esto! ¡No me toques! ¡Se están aloqueciendo! ¡Me voy de mamón! ¡No! ¡No, no, no me toques ya! ¡Voy a explotar! ¡Ah! ¡SUSCRÍBETE!